De aquí en adelante, queremos ser tu equipo. Y ya son más de 10 las personas que han sufrido mordidas de perros en el sur de Tenerife. Carla, estás muy cerca de donde está esta jauría peligrosa y creo que me puedes confirmar que los animales no están atados y que hace nada se produjo un último ataque. Sí, hay que decirte que ahí al fondo es donde está ese descampado. Estamos muy cerca del instituto y del colegio. Se escucha a los perros, pero ya no se ve nada porque no hay nada de luz. En cuanto pasan personas cerca de ese grupo de perros, ellos se lanzan sobre estas personas porque el instinto que tienen es de proteger a Yolanda, a su propietaria. Y bueno, aquí hay muchos vecinos que han querido estar con nosotros esta tarde para contarnos su experiencia cuando vienen por aquí, cuando transitan, cuando corren, porque es una zona que es muy cómoda para practicar deporte. Y queremos que nos cuenten cómo se sienten ahora mismo ante esta situación en la que hay 15 perros. ¿Usted corriendo alguna vez se le han avanzado? No, yo corriendo no. Un día le vine a buscar un senderito para que los alumnos de mi hija fueran a darse una vuelta y resulta que cuando fui ahí al aljibe me rodearon los perros y tuve que empezar, cogí un palo grande, empecé a apedradas y escapé y no pude bajar por donde entré. Tuve que dar toda la vuelta para salir porque si no me comen. ¿Y ella le dijo algo? Que no, no, yo ya no la vi. A mí me salieron los perros a saludar. Y entonces ya le dije yo a mi hija, mira, ni se te ocurra subir por aquí, eso es un peligro, además con estos chavales pequeños, es que se lo comen. Claro, y ustedes trabajan por aquí, viven por aquí, la ven constantemente. Todos los días de Dios, todos los días de Dios la vemos. Y los perros, pues bueno, cada día se ven más perros. ¿Los lleva atados? ¿Algunos? Sí, porque lo hemos visto muy poco. Tres, cuatro, porque igual no tiene dinero para comprar más corredas. Y no son corredas tampoco, que es una cuerda. Realmente ataca a los gemelos, a la parte baja de la pierna, pero claro, cuando son niños muy pequeños, ese es el gran riesgo. Dime, Wendy. Que lo más grave de toda esta historia son las heridas provocadas por esas mordidas a todos los vecinos de esa zona. Sí, vamos a ver algunas de las heridas. Aquí tenemos, mira, fíjate, esto es una cicatriz, se ven perfectamente. Estos son, imagino que los dos colmillos, ¿no? Sí, sí, de un perro que me atacó, así como dos meses. ¿Cuánto tiempo te ha costado recuperarte de la herida? Porque hace falta cura, se puede infectar. Sí, efectivamente, un mes, un mes para que se empiece a secar las heridas. ¿Y con antibióticos también? Antibióticos y... Y cremas específicas, ¿no? Y ahora con crema específica todos los días, tres veces al día, sí. Madre mía. ¿Tú qué le dirías a Yolanda si pudieras hablar con ella? Buena pregunta, ¿qué se le diría? Muchas cosas le diría. Yo creo que es la impotencia de ver a esta señora con tantos perros que han visto que me estaban atacando. Yo cayéndome al soleil no ha hecho absolutamente nada. No ha llamado a sus perros, se metió adentro de la cueva con los demás. ¿No te ayudó en absoluto? No, en absoluto. No mostró nada de empatía. No, en absoluto. Yo gritando, así que se me ha podido oír hasta no sé dónde, me ha oído, me ha visto y no he hecho nada, en absoluto. Te decía, compañera, que si te parece, vemos el momento en el que algunos perros atacaban al equipo ayer cuando realizaban el reportaje. Vean. Pues dale, ¿tú sabes aquí? Sí, dale. Yo no me muevo. Pero mira, espérate. ¡Pero mira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Por qué le macarró la pierna a ella? Dale unas patadas a esto para que se vayan para allá. ¡Váyase para allá! ¡Váyase de aquí! ¡Malandro! ¡Váyase para allá! ¡Váyase de aquí! ¡Malandro! Voy a coger una piedra, caramba. ¡Malo! ¡Yes! ¿Estás con más víctimas, Carla? Sí, aquí tienes a Silvia. Mira la herida que le ha quedado en la pierna y mucho tiempo de cura también, ¿verdad? Dos meses. Dos meses y esto fue una herida de hace cuatro meses. Fue en octubre, en noviembre cuando me pasó. Bueno, lo que todos buscan aquí, todas las personas que están aquí, es una solución por parte del ayuntamiento, ¿verdad, Pedro? Que tú eres de las víctimas más recientes, aparte de nuestra cámara. ¿Tú tienes algo que decirle a las instituciones? Hombre, yo le pediría una acción rápida que resuelva este problema en favor de la seguridad de los vecinos y en favor de una situación de higiene y de solubilidad óptima y que no tengamos que estar soportando esta situación más tiempo porque son ataques cotidianos. Compañera, además has podido hablar, que prácticamente nos estamos quedando sin tiempo, has podido hablar con más víctimas de estos ataques que en su mayoría acaban en el centro de salud, si no vean. Acudimos al Medano en respuesta a las denuncias de unos vecinos que aseguran que hay una manada de perros que ataca a las personas y esto es lo que le ocurre a nuestro operador de cámara. Concha de... ¿Ves lo que pasa? Uy, ¿te rompió el pantalón? No, tenemos que ir al centro de salud. No, pero si no es nada. No, 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 hay que ir al centro de salud. Es un huequito, pero eso es para quitarle sangre, ¿ves? Sí. No, no, hay que ir al centro de salud. Vamos al centro de salud. ¡Váyase para allá! Yolanda vive con sus perros en una cueva en un solar próximo a un instituto y a un colegio. En el centro de salud pinzan a nuestro compañero la antitetánica. También le recetan antibióticos. Afortunadamente el perro era pequeño y no ha necesitado puntos. Las primeras denuncias son de 2014, cuando unos perros mordieron a una niña de 7 años frente a las oficinas municipales del pueblo. Las heridas por fortuna fueron leves, pero no es el único caso. Así lo denuncian los vecinos de Granadilla, que han empezado a movilizarse a través de las redes sociales para poner fin a los ataques. Todos señalan, como presunta responsable a Yolanda, que tiene una manada de unos 15 perros y a los que según parece no controla como es debido. La primera persona en denunciarlo públicamente fue Pedro. A él le atacaron esta misma semana. Yo estaba haciendo un poco de carrera, trotando, y en la zona esta de los institutos Se encontraba esta señora con estos perros, entre aproximadamente, no sé si, 15, 20 perros anda por ahí. Y estos perros, pues nada, se vieron corriendo, ladrando a pillarme la pierna y hubo un momento dado en que incluso tenía tres perros mordiéndome la pierna. Del corbejón al tobillo. Y me zafé, me intenté zafar como pude. Me aprovechó que estuviera corriendo por la calle. Así quedó su pierna derecha. Inmediatamente acudió al centro de salud del Médano, donde le administraron también la antitetánica y antibióticos. A continuación procedió a hacer la denuncia a la policía local, donde lo derivaron a la Guardia Civil por ser de noche. Desde entonces comenzó su movilización. Lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquier otra persona. No es la primera vez que sucede y sobre todo preocupado porque le puede pasar a menores de edad. Y ante esta denuncia, así es como se excusa Yolanda. Hay veces que los perros se portan un poco mal cuando ven gente que viene muy alborotada. Porque yo les digo muchas veces a los que han venido que están protestando porque les habrá perseguido a los perros. Porque vienen a trotar aquí con ropa muy tal. Sabes, muchas hormonas, mucha petulancia de eso, de la adrenalina que te causa correr mucho. Y los perros atrás, guau, 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 y los echan, para que no vengan más. Acudimos a la puerta del colegio, en la zona donde fue el ataque de los perros a Pedro y no tardamos en encontrar a niños con heridas producidas por los animales y también a muchos padres preocupadísimos por lo que está ocurriendo. Fue que estábamos pasando allí jugando y tal, y de repente pasamos y estaban unos perros allí, nos estaban sueltos y vinieron a por nosotros. A mí me atacaron los perros de ellas, sí, estaba ahí en el Hotel Las Arenas y estaba con la niña, era todo oscuro porque no había luz, había llovido el año pasado, en diciembre, y nada, por suerte ahí estaba en el carro, se asustó, se despertó porque los perros la traban, y yo con patatas gritando, intentando alejar a los perros, y luego vino ella y me dijo, es que los perros se asustaron por el carrito, es alucinante. Según parece, la mayor parte de los perros cuentan con Chip a nombre de Yolanda, por eso cuando se los retiran, ella simplemente con el DNI puede recuperarlos. La policía con nosotros, sí que tenemos que llevar a los perros atados y demás, y luego contra ellos no hay ninguna acción. Alguien me ha dicho, mira, amarra a esos perros, alguna mujer brava. Ay, pero qué mal humor tiene esta mujer, tampoco es para tanto. Y luego al rato he tenido algún percance, he dicho, mira, le hubiera hecho caso a la chica. El año pasado uno de los padres ha dicho que atacó, y son los perros, no son perros que se controlan. Son tremendos, los rebeldes, se pelean un montón, y dominan uno, domina al otro, y lo tiene todo, el que te mordió, lo tenían todo regañado. El otro perro encima, mordiéndole, porque a lo mejor ya sabe que le mordió a él. Nosotros ya hemos hablado con la policía este tema, de esta persona y de esa gente, pero decían que hasta que no produciera algo, pasara algo, no podían hacer nada. No pasara que algo qué, algo grave. Es muy difícil, la gente no quiere los perros, y enseguida te dicen, llévalos a la perrera, mándalos para la perrera, y yo no quiero que los lleven a la perrera, porque sé lo que es la perrera, es muy triste eso. Nadie le gustaría estar ahí encerrado, pudiendo tener una persona como yo que los cuide, ¿no? Pero por Dios, al ayuntamiento, un llamamiento, que haga algo, y que meta a la señora en la perrera, sí, con los perros, y ya está. O sea, se mete a la señora en la perrera con los perros, y así la señora es feliz, y los perros no atacan a nadie. Porque haya dos o tres perros que son rebeldes. Bueno, pero tienes que controlarlos. Esos perros tengo que controlarlos, son los tres que estaban allí. Si te comprometes conmigo, pero vas a controlar. Te lo juro. Más cosas. Varias personas han sido atacadas por una jauría de perros en el Médano, en el sur de Tenerife. La dueña vive con los animales en una cueva, en un barranco cerca de donde te encuentras. Fran Peraza. Fran, ¿los perros siguen allí? Sí, nosotros hemos contabilizado unos 15 o 20 perros, todos al cuidado de una mujer en condiciones penosas. De hecho, ya ha habido algunos ataques a personas que pasaban por aquí, están muy cerca del instituto y también del colegio. Pero a pesar de las denuncias, no se ha podido hacer nada para solucionar este problema. Vive en una cueva rodeada de perros, en unas condiciones sanitarias que, como ven, son preocupantes. Y así lleva cerca de un año. Durante este tiempo, esta mujer ha recibido varias denuncias de personas que han sido atacadas por sus perros cuando paseaban por la zona. Una de ellas es Uria. Nos muestra una de las cicatrices que aún tiene después de cerca de dos meses que sufrió el ataque. Empezaron a morderme, yo empecé a correr. Me caí al suelo tres o cuatro veces, los perros encima de mí, la señora por dentro, no hizo absolutamente nada, hasta que he podido llegar aquí a la puerta del instituto y un señor me vio y me ayudó. Y hay más afectados que nos envían estas fotografías de mordeduras que requieren un cuidado posterior ante posibles infecciones. Antibióticos fuertes durante 10 días y curas ahora de cremas para que cicatrice, que las cicatrices las tengo y las tendré seguramente un tiempo. Los perros están cerca de dos centros escolares. La mujer podría tener problemas mentales, por eso el ayuntamiento ya ha remitido informes al juzgado para poder actuar. Se han llevado algunos perros, pero el problema continúa porque la mujer sigue acogiendo más animales. La mujer podría tener problemas mentales.